Si, 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 si ¡purritos! Y a menos un episodio de su serie favorita, Pony Ronny, como siempre, ese Pony detrás de cámara es muy grande, el único, el incomparable y al que le dicen ENCHUFE ¡Porque! ¡Porque todos lo conectan! Porquín Ronnyx Y al día de hoy tendremos un programa sensacional, ven, acompáñame y disfruta esta potente marca diseñada para generar anti Ja ja ja, let's go Hola, ¿cómo estás? Bien Qué bueno, qué bueno ¿Cómo te llamas? Val, Valery Val de Valery Ajá Valery, cuéntame ¿Qué haces por la vida? Nada, estoy acá Es que estudio, trabajo, vivo Y me están grabando Hola Este, pero nos haces Hola, ¿cómo estás? Hola, bien Qué bueno, qué bueno ¿Cómo te llamas? Ah, te preguntaría que tú ¿Cómo estás? No, no, ¿qué le importa? No, 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 no ¿Cómo te llamas? Vi ¿Qué? ¿Y tiene algo que ver con tu identidad? ¿Mi identidad cuál? ¿Sexual? No sé, con la que te definas, ¿ves, no? Probablemente ¿Sí? ¿Te consideras Vi? Digamos que lo dejo a la duda A la duda Alucina que mi mamá también ni siquiera sabe eso Ah, pensé que me ibas a decir Alucina que mi mamá te ve No, no, no 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 Ella siempre me dice Pucha, tú vas a las discos Y ya no sé si buscas mujeres o hombres ¿Sí? Sí A la c*** Tú buscas los dos, ¿qué? Tú buscas los dos Acabas de arreglar el misterio ¿Mamá? Ay, mamá no lo veo Mamá, ya lo sabes No, 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 no No, 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 no Ya sabías por qué entraran a su cuarto sus amigas Ya sabías lo que hacían Era la pijamada real Era el verdadero Yankem Poe Hola Sí, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien ¿Qué es tu nombre? Quadri, de Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Washington, D.C. Oh, Washington, donde están las personas importantes Sí, Donald Trump Sí, tu nuevo hombre Tu nuevo hombre El nuevo presidente El nuevo presidente Sí ¿Crees que va a hacerlo bien? Bueno, lo ha hecho antes Así que creo que va a hacer un buen trabajo Ok, perfecto Me gusta también, ¿sabes? Sí, sí, sí Especialmente su color orange Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Calipso ¿Cómo te llamas? Carla Carla Y bueno, Calipso, Carla, ¿qué hacían por acá? Aparte de comer papas Chismeando Las ultimitas Claro, las primicias Parecen familia ¿Son familia? No Son amigas ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Muchísimo Pues entonces ha llegado el momento de El test de amigas Muy bien Carla, por favor Si fuese tan amable ¿Cuál es el color favorito de Calipso? El rosado Sí ¿Sí es? Calipso, por favor ¿Cuál es el color favorito de Carla? Negro Obvio Ah ¿Y cuándo? ¿Y cuándo es su cumpleaños? En abril El 21 ¿Sí? ¿Y cuándo es su cumpleaños de Calipso? Se atoró Mala señal No 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 Escúchame, pero haces, haces harto Estudias, trabajas Trabajo de dos cosas Y también estudio ingeniería de software Ingeniería de software No me lo hubiese imaginado ni en 10 vidas, te lo juro Estudio ingeniería de software Pero hace unos siglos recién, o sea, aún puedo ya zafar Ya, pero ¿Hasta ahora te gusta? Sí, chévere, ay, sí Chévere, chévere ¿Y en qué trabajas? Ah, bueno, soy maquilladora profesional y... ¿Profesional? Eh, cuatro certificados de diferentes países A la mierda ¿Y la otra? Ah, también es que modelo Modelo Ya Escúchame, ¿sabes a quién tienes un parecido? ¿O pareces en realidad, porque ya que en paz descanse, la reencarnación de Yola Polaster? Escúchame, escúchame, escúchame ¿Sabes qué me ha dicho? Yo me he dicho que me parezco a Haaland A la neta A la neta A Haaland A Chai, es que tú, es que yo... ¿Hijos de p***a? ¿Y qué haces por la vida? Pucha, yo vivo y sobrevivo Ah, ok También estoy abriendo una agencia de marketing ¿Qué? 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 ¿Market? ¿Qué? Yes Te voy a hacer el marketeo del canal, así te voy a cambiar tú En este micro se va a ir, gente Ah, ¿y cuál va a venir? ¿Qué, qué, qué? Hay que improvisar ¿Uno más grande? Hay que progresar, hay que movernos y... ¿Tú dirías que mi micro es pequeño? Sí Que necesito uno más grande Sí Ok, ¿y cómo así llegaste a la deducción de que mi micro era pequeño? Porque, pucha, no sé, míralo Como que no llena No, no, se ve muy... Muy tranquillito, así como yo ¿Cómo tú? O sea, yo podría hacer un micro Literal Un micro Literal, es más, si les acuesto... Mira, no sabemos cuáles cosas ¿Qué? Oga Te da gente ¿Estás aquí para ir para el APEC 2? No, 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 no Estamos aquí para vacaciones ¿Vacaciones? Y mi cumpleaños es mañana, así... Oh, mi feliz cumpleaños, hombre Gracias, gracias ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en el mundo todo? ¿Qué quieres que te damos? No, estos chicos... Estos chicos vinieron por mí, así que todo es bueno Oh, él es tu abogado ¡Ah! No, no, no No, no abogado Ok, ok, sorry, sorry Yo pensé que te hiciste un couple Y me dijiste que... Mi esposa está en D.C. ¡Oh, en D.C! Ok, entonces... ¿Single guys travel? Sí, sí, sí Oh, vas a hacer cosas increíbles, hombre Voy a ir wild Mi esposa, no te lo ves No te lo ves No te lo ves No te lo ves Como eso dicen, yo la polaste Sí, la polaste Exacto Yo cosplay y ya... Guarda Uy, qué chévere Qué chévere que de verdad, este... Como que abraces eso y que no te sientas como golpeada por la vida No, claro Qué bueno, qué bueno Si lo pegas me río ¿Ah, sí? A ver... ¡Oh, una mierda! A ver, tú sabes... A ver cómo reaccionamos Nos agarramos acá, ¿no? Oye, y en esta ingeniería de software, ¿se podría decir que tú vas a trabajar como hacker? Bebé, te puedo hackear... O sea, le puedo hackear a tu... a tu novia, a tu cuenta si quiero ¿Mi novia? Ajá, si tuvieras Pero no tengo Oh, terrible Sí, 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 bueno No puedo, no, no, no puedo Ay, no... Ya puedo Eso, eso no haría una verdadera a mí ¿Cuál es el signo zodiacal de la amiga? Tauro ¿Tauro? ¿Y ella? Tiene ni idea, no tiene ni idea Nuevamente falló el test Déjame decirte que este test... O sea, yo te lo puedo contestar bien, pero si hay de por medio dinero, pues no voy a contestar No, no hay dinero Pero antes de eso, déjame decirte que este test ha sido comprobado por científicos de la NASA Por el gran señor Jairo Roni Chascredoncio Y dice que... Dice que hay muchas posibilidades de que de las dos amigas que han sido entrevistadas y cuestionadas La que no sabe esos datos, pueda y tenga mucha, altísima probabilidad de robarle el enamorado a la otra No, nunca, no No, no hay forma Amiga, yo solamente te estoy diciendo lo que dice la ciencia, ¿no lo digo yo? ¿Lo dice Jairo Roni Armstrong? A ti te lo han hecho Por supuesto Ah, pero si tú hablas bajo tu experiencia, no significa que todos son iguales No, no, es que yo no lo... Ha sucedido y yo no sabía por qué había sucedido Y había sido la ciencia detrás de este test de Jairo Roni Es un poco triste, no necesariamente va a pasar, pero es muy probable Es 0.0 probable que pase 0.0 probable Muy diferentes y aparte de su relación, es su relación de ella y yo ni siquiera conozco a su flaco para empezar Ah, y así dice que es su amiga No voy a decir ni si ni no Ah, gracia, agradable No voy a responder respecto a eso Hermano, ¿qué dice el test de esto? La probabilidad es que incrementan mucho, altísimas, cuando responde exactamente eso No voy a responder al respecto ¿Y qué hace...? No, cosas locas Crónicas Sí, cosas locas IT es INFORMACIAL 저 ID ya, tecnologías Analytics meruio Tán un Jabunch sí Un Dios ¡Qué buena profesión con May iero, ¿sabes? Sí, oncals un Aperador CIA CIA???? Oh, 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 oh ¡Eso es genial! Tu sabes? Es mi primer CIA de LA N Presionar Tú no sabes eso Ok, pero se No andes No ve Cu Spirito Él es más esos ár 우와 ¡Nocame nada! ¿Tú sí tienes novio? No, no tengo ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Porque no, no, pues no, no Pero hay que tener un novio No sé, ¿alguna vez has tenido? Ah, no ¿Nunca? Uno es ninguno O sea, ¿has tenido uno? No ¿Has tenido ninguno? Ajá ¿Y a qué se debe? ¿Crees que hay algo en ti que está fallando? O sea, sí es evidente, ¿no? Pero algo O sea, sí, pero no O sea, sí, pero... O sea, no, no me importa conocer a nadie, me aburre Ok, ¿no tienes amigos tampoco? No, sí la tengo ella Pero ella la has conocido, pues, ¿no? O sea, sí, pero me refiero a conocer sentimentalmente a alguien Sentimentalmente Miente Sentimental ¡Calla mucho! Miente Miente porque es hombre Miente porque es hombre Exacto, pero es sinónimos Ya, pero o sea... Miente y hombre sinónimos Exacto, ya, o sea, sentimentalmente a nadie O sea, no A nadie O sea, amorosamente no ¿Pero crees que lo que tienes con tu amiga no involucra un sentimiento? O sea, es amor Pero no amor de... Sino amor de... O sea, es... O sea, ¿qué tienes? Lo perdón, es que mi risa es un poco... Lo siento ¿Estás riendo, bebé? Sí Ya, ok ¿Y qué... ¿Cómo así vas a sacar tu agencia de marketing? ¿Qué onda? Pucha, para empezar no sabía qué quería hacer por la vida Ajá Dije, ¿qué puede ser fácil y que no sea comunicaciones? Dije, ah, marketing Ah, ok A marketing y me va bien No, mentira, pero este... Es paja porque me junté con un montón de personas creativas Tengo un tío que nos apoya en eso también, financieramente sobre todo Entonces... Ah, esos tíos Ah, esos tíos El tío te apoyo, pero ven a visitarme más seguido No, porque no tengo por qué opinar de su relación Se va complicando la cosa, no, mentira ¿Tendría que responder a tu relación? No O sea, pero yo no he respondido, no te pedido que responda a eso, no Te he preguntado si lo conocía, nomás Pero por aquí voy a responder si lo conozco Si lo conocía, ves, por foto Por foto, pero no en proceso ¡Mintió, mintió! Ya no la voy a joder No, demasiado No, tengo una mamá que nunca la he visto Yo sí ¿Tú sí? Ah, ella sí El test decía eso, pues que la mía, claro Que la que conoce, ella no va a ser, pues Ella no es la mía buena, pero la otra es el lado oscuro, pues Yo soy Scorpio Por eso, tú eres el lado bueno, ves Ah, sí Claro ¿Tú qué eres? Tauro No, no, olvídate ¿Qué? Yo no lo digo yo, lo dicen los signos ¿Qué cosa dice el signo? ¡No, ya! So right now, I'm going to teach you some peruvian slang Ok Ok Ok, cool Oh, that one is a good one, you know A la que A la que, yes Falta on A la que, palta on Yes So what does that mean? It means that when someone tells you something really strange, right? Yeah, when something strange happens to you and it's kind of bizarre, you know A la que? A la que, palta on Yes, yes, yes So right now, so we can make sure that you understand this phrase Yes I'm going to act it I'm going to Ok I'm going to be the one that says that we eat guinea pig And you say a la que, palta on Ok 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 Hey man, what's up? Yeah, what's up? What's going on? I was back there in Peru, you know Yeah? Yeah So what did you, what are your specialty? What did you eat? What did you like to eat? I ate a guinea pig A la que, palta on Yes, exactly Yes You're a genius, man Yeah, you're the one in the CIA, you know No, pero en realidad, sí, pues cualquier tipo de amor es un sentimiento, ¿no? Ya sea filial, amical, por lo tanto lo que sientes por tu amiga sí es amor O sea, obviamente es amor, la amo Es un sentimiento Obviamente, sí, pero no me refiero a otro tipo de amor O sea, amor coito, no No, yo tampoco ¿Qué? 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 O sea, amor amical ¿Amor coitus? No, o sea, es un amor amical Ok ¿Por qué tienes lentes? ¿Por qué no? ¿Por qué no te los puedes quitar? Sí me los puedo quitar ¿Te los quitás? ¿Ahorita? Sí Ya, pero si yo me quito algo, tú te quitas otra cosa Yo no tengo polo adentro ¿Qué? 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 ¿Quién está hablando de tu polo? Amiga, ¿qué tienes? No, me quitaría la chompa, pero no tengo polo adentro ¿Andas pensando en coitus, nada más? ¡No! Escúchame No, todo bien, estamos jodiendo acá También, por eso te estoy preguntando, ¿qué dices? ¿De Tauro? Claro ¿Una persona con mucha templanza? No ¿No? No ¿Cero? Cero ¿Cero templanza? No sé, te pregunto a ti, tú dices que sabes No, pero yo no soy Tauro Pero tú dices que sabes los signos ¿Acerca de Tauro? Ah, no, justo de Tauro no sé ¿Qué piensas no fue? De Scorpio sí, por ejemplo, linda persona Muy agraciada Fiel Fiel, fiel, sobre todo fiel Claro Sexy La naturaleza La naturaleza También Claro ¿Sexy? También Ah, pero de Tauro Eso sí no sé nada, mano A Tauro, justo vi, Géminis, a Tauro dije, no, por la hueá, no sirve O te va a pegar, te va a pegar Pero pasa Vemos que tú y tu tío También, ¿sabes qué quiero? Sí, sí ¿Saben cuál es mi sueño? Comida ¿Quieres saber cuál es mi sueño? Ay, cabrón ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? Yo quiero aparecer en un comercial de Inca-Cola, Lucina ¿De Inca-Cola? Sí, así me piten de amarillo ¿Cuál es la gordita? ¡Pum! ¿Y por qué? ¿Cómo así Inca-Cola? ¿Qué ha pasado? ¿Te marcó la vida? ¿Por qué? Me marcó la vida, desde chiquita, hueón Yo nací tomando Inca-Cola ¿Ah, sí? No, yo no tomaba leche yo, Inca-Cola ¿Te han dado leche alguna vez? No, tampoco ¿Qué? No, Inca-Cola, hueón, si te estoy diciendo hace rato ¿Qué tipo de padres no te dan leche y te dan Inca-Cola, amiga? Mis padres Por favor, Perú No es una broma, miren cómo están quedando Voy a desaparecer, gente, acá de la NAP Literal Ahí está, ahí está, ven, ven, ven Para terminar la entrevista te soplo y te vas volando, ¿ya? Taló, no seas cago Quieren que le cumplan la pata, así ya ¿Ya, ya? Ahí está Oye, pero de verdad, qué interesante tu vida, me encantaba, me encantaba Gracias, gracias Voy a estornudar y te vuelas, ¿ya? Ya, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Achú! ¡Qué imbécil! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! No te olvides de esto, ¿ok? Sí, 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 sí ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? ¡La tuya por si acaso! Sí, me encanta esa Es como un beso de malo Es como, si estás diciendo algo malo a mí, va a ti Yo voy a decir algo en español a ti Y tú dices esa, ¿ok? ¡Ey! ¡Aznaciqui! ¡La tuya por si acaso! ¡Amazing, hombre! ¡El doctor en la casa! ¡Puen, puen, puen, puen! ¿Estás listo para el Perú? ¡Buen, bien, bien! ¡Buen, 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 bien! ¿Y qué vas a hacer ahora mismo, chicos? ¡Ah, vamos a comer en el Parque Kennedy! ¡Vamos a salir y comer, eso es lo que sea! ¡Ok! ¡Y luego irnos a la clave más tarde! ¿A la nightclub? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ok, perfecto! ¿Dónde te recomiendas? ¿Nightclub? ¡Sí! ¡Las Cookies! ¡Las Cookies! ¡Sí! ¡Ok! ¡Voy a llevarte! ¡Oh, claro! ¡Las Cookies! ¡Las Cookies! ¡Las Cookies! Escuchame, todo bien, todo bien. Sí, se nota. Se nota. Se nota. ¡Gracias, Pauro! Creo que tuve que ser a Tauro, ¿no? No tenía enamorada, no tenía enamorada. Se nota. Yo veo por qué. Justo la que quería venir era Tauro y dije, no, ahí no mal. Y me fui. Claro, ¿tienes un tramo con los Tauros? No sé si tengo, pero iba a tener. No sé, ¿quién sabe? Nunca lo sabremos. Justo la que venía era Tauro y me fui, ¿eh? ¡Ah, pero Scorpio! Chicas, no. Qué linda amistad, de verdad. Me agrada mucho esa amistad, que les vaya muy lindo. Gracias por habernos permitido hablar con ustedes, ¿no? Linda conversación. Te deseo lo mejor en tu relación. Ay, gracias. ¿Sí? Y a ti, ¿tú no tienes relación? No, tampoco la quiero. Lo sabíamos. No, mentira, mentira. Oiga, corta, peón. Ya no quiero hablar, ya. Y este... Nada. Gracias, gracias por su tiempo. Si quieren que... Si quieren que haga algo por ustedes, puedo hacer algo por ustedes en este preciso momento. Ay, sí. Retirarte. Un placer. Un placer, eh... Me voy porque ya la mía está... Estoy enojado. Quietos lentes. Escúchame. Una vez que me saque los lentes y te enseñe los ojos, tu vida va a cambiar y no para bien. Por eso mismo. ¿Tú sabes quién es Medusa? No. Ya, Medusa es una diosa... No es una diosa, pero es un personaje mítico que convertía a la gente en piedra cuando miraban sus ojos. Con mío pasa lo mismo, pero yo convierto a la gente en caca. Entonces, si estás preparada para eso... Escúchame. Sí. Quédate los lentes. ¿Estás preparada para convertirte en caca? Voy a ser la más hermosa del mundo. ¿La caca? Sí, voy a ser la mejor caca. Quédate los lentes. La mejor caca. Sí, la mejor caca por ti. Ahora sí. Sácate los lentes. Bueno, se lo advertí. Ya. Después de esto ya no hay marcha atrás. Y para este momento te tengo que decir que... Me saques los lentes. Tienes que agacharte y convertirte en caca. Porque eso es lo que... O sea, lo que vende acá en el canal. Ya, ya, ok, ok. ¿Ya? O sea, agarra así. Te conviertes en una caca, ¿va? Ya, ok, ok. A ver. Retomamos, ah. Bueno, entonces, ¿estás lista? Quiero poner esa hermosa caca de tus ojos. Ok. Exacto. ¿Se lo vertí, fucking? Te lo dije. Ya, soy una caca pasada. No, ok. Se convirtió en caca. Fucking, por favor, no hagas que haga a más personas este daño que le hice a esta chica. Le quité la luz. Le quité la alegría. La convertí en caca. Ven que te voy a desechar. Ja, ja, ja.